Hasta la Corte de Apelaciones de Concepción llegó el alcalde Álvaro Ortiz junto a un grupo de dirigentes sociales para presentar un recurso de protección en favor de los residentes del sector céntrico de la ciudad, quienes se han visto afectados por barricadas y continuos hechos de violencia a metros de sus viviendas. La acción legal busca que las autoridades correspondientes busquen estrategias para resguardar el derecho a la vida, la integridad física y psíquica de las personas y vivir en un medio ambiente libre de contaminación. El recurso se suma al día presentado por el municipio el pasado 22 de noviembre en favor de comerciantes afectados por saqueos, robos y otros daños en el centro. A 18 días de iniciado el juicio, este viernes se dará a conocer el veredicto por el doble homicidio de Las Salinas, ocurrido el 21 de julio de 2014. El único imputado, Rubén Carrasco, enfrenta cargos por el homicidio calificado de Matías Poblete, de tan solo 10 años, y el femicidio de Cristina Tapia, su pareja. La Fiscalía pide presidio perpetuo. 21 kilos y 400 gramos de clorhidrato de cocaína fueron encontrados en un container ubicado en el centro de acopio del puerto de Coronel. Fue este jueves cuando personal que realizaba mantención advirtió al OS7 de Carabineros sobre la presencia de 18 paquetes sospechosos. La Fiscalía investiga el itinerario del container proveniente desde Holanda, las escalas realizadas y cuál sería el destino final de este, que en Chile sería reacondicionado para el transporte de frutas y otras especies. El primero informe de seguridad humana entregó el Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Concepción y la Municipalidad de San Pedro de La Paz. El estudio considera siete dimensiones, política, económica, alimentaria, salud, comunitaria, ambiental y personal. Algunos de los datos arrojados dan cuenta de un aumento de la participación ciudadana en los presupuestos participativos de la comuna, registrando 20.000 votos más entre el 2011 y el 2019. También se obtuvo información de los sectores donde hay más dificultades de empleo, siendo Boca Sur, Mitaigüe, Candelaria, Lomas Coloradas y San Pedro de la Costa, los barrios con mayor nivel de cesantía.